Cool Color Me Shampoo Shampoo que te ayuda a sellar y mantener por más tiempo el color del cabello teñido Aplica todos los días sobre cabello húmedo dando un ligero masaje de raíz a puntas y enjuaga Y el resultado es un cabello hidratado y con color por más días